Buenas cabros de YouTube, aquí es El Tío Sculpt en un nuevo video donde hoy día vamos a continuar nuestra campaña con la confederación de Perú-Bolivia. Ahora con un bello color rosado en honor a Barbie. Ah, mentira tío. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Dónde lo dejamos la semana pasada? Estamos ganando 15,6 mil pesos. Eso fue, ¿no? Libra, realmente, pero bueno. Lo que significa que vamos a estar entonces expandiendo nuestro sector de la construcción. Tenemos que ponerle las pilas, tenemos que empezar ahora mismo a expandir nuestra industria de la construcción y con eso empezar a sacar más recursos. Como les dije anteriormente, tenemos buena cantidad de minas de hierro, o sea, no así ultra grande, pero tenemos. Minas de carbón tenemos poco, yo creo que ese va a ser un pequeño problema que vamos a estar teniendo. En términos de minas de oro, podemos sacar un par, quizá para sacar un poquito más de plata. Y industria, obviamente, tenemos la industria que se nos da el juego. Pero bueno, una de las cosas que yo creo que nos va a complicar de aquí en adelante es que literalmente casi todos los estados que tenemos y que supuestamente vamos a tener, tienen el debuff de los Andes. Y de hecho hay una que es peor, que es el estado de la paz, que es nuestra capital, que aparte de tener los Andes, tiene la Amazonía. Entonces vamos a tener muchos problemas en términos de construcción. De todas formas tenemos exceso de burocracia que nos está ayudando con un 9,6% de eficiencia, o sea, algo estamos haciendo. Este igual menos 40, yo no me quiero ni siquiera imaginar cuando tengamos radicales. O sea, tenemos radicales, pero... Claro, por ejemplo en Lima, la gente está un poco enojada, o sea, construir cosas en Lima nos va a morir como 80 años. Y bueno, por supuesto, se me había olvidado, nos habíamos metido al mercado británico también, así que tenemos acceso a varios bienes. Si bien tenemos no acceso al mercado total, 88%, bueno, algunos tienen 100, otros creo que tienen algunos debuffs, pero dentro de todo está más o menos bien. Industrialita, por favor. Muy bien, vamos a construir al cielo, sector de la construcción que les mencioné. Yo creo que el problema más grande que vamos a tener nosotros ahora mismo es el tema de la población, que tenemos igual 3 millones y tanto, que no es poco. Pero me fijo que, por ejemplo, si quiero construir minas de oro, si no es en Lima, literalmente no hay nada. Dos personas en Jujuy y dos personas en Potosí no es absolutamente nada. Me gustaría capturar a Argentina. No sé si la verdad es si prefiero irme hacia el norte o hacia el sur. Yo la verdad es que las cosas no creo que pueda colonizar, así que quizá va a ser más útil esperar que colonice Chile y Argentina. Y ponerme las pilas para eso. Ecuador se ve bastante, bastante sabroso. Mejorar relaciones. Pero me acuerdo que la vez pasada... Ah, espérense, ahora los brasileños me tienen buena. ¿Alguien que me tenga mal acá? Chile. Malas relaciones, pero actitud supuestamente buena. Bueno, pues vamos entonces a... ¿Cuánto nos cuesta conquistar el estado? 5,2 de infamia. No es nada. ¿Y el estado capital cuánto nos cuesta conquistarlo? 19. Ya, eso es harto. O sea, me ganaría como entre 20 de infamia. ¿Qué tiene Ecuador realmente en términos de...? Tiene hierro, tiene carbón. Ya, bien. Y acá tiene carbón y leñadores. Bueno, pues. Vamos entonces. Prefiero... Prefiero irme tranquilo. Prefiero irme tranquilo. Transformarlo en dominio y después lo puedo anexar. Vamos a ver si se mete alguien. Espero que no. Ok, esta lleva la guerra con Ecuador. A parecer no querían hacer nada los señores ecuatorianos. Vamos a ver qué tal nos va. Perfecto. Perfecto. Por la bandera dije, esta es Colombia. No, la bandera es la misma. O sea, es la misma bandera que Colombia, solo que desde Ecuador y no a Granada tiene como una bandera media rara. Bueno, cosas del siglo XIX. Perfecto. Avanzamos bastante, bastante bien. No sé si ellos tienen... No, no están en macarrota. No tienen nada. O sea, simplemente le estamos ganando. Excelente. Vamos. Perú-Bolivia. Muy bien. Y ya subyugamos a Ecuador. Eso fue bastante, bastante rápido. Tenemos tres difamias. Bueno. Claro, tendríamos que... ¿Cómo está este señor? Potencia menor. Ya veo. No voy a poder ponerlo porque no es potencia menor ellos. Pero sí podríamos ponerlo en las pilas con conquistar Cauca, seguramente. Tiene algunas cosas, sí. Oh, dramaturgo. Le voy a la reforma. Excelente. Prevento, prestigio. Chupada adentro. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos subiendo bastante rápido. Dentro de poco vamos a poder ser potencia importante. ¿Sí? Nos falta como 40 de prestigio, así que no es tanto. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a subirle la infantería a los tiradores para tener realmente un gran ejército. Y nos va a subir la posición. Estamos a punto, a punto, a punto de subir. Sí, más o menos. Como a uno de prestigio. Así que pongámonos las pilas. Se están construyendo los sectores de construcción. Y después de eso, las bases navales. Vamos a concentrarnos, entonces. Yo creo que oro. Va a sonar medio raro, pero necesito, necesito al tiro sacar mis recursos, por favor. Ay, que bien y nos desbloqueamos los ferrocarriles. Todo va a ir mucho mejor ahora. Si es que estos señores... Ah, no se están poniendo... Ah, capitalistas invierten en ferrocarriles. La paga. Ok, muy bien, señores. Estamos pasando también Less Affair. Me acabo de dar cuenta que lo puedo sacar. Eso conviene mucho porque, como les digo, Less Affair va a permitir que nuestros capitalistas pongan plata. Y obviamente también nos den un poquito de plata a nosotros. Para invertir en nuestro país. Ya somos... Oh, espérense. Ya somos potencia importante. Número 10 más 1 en el mundo. Eso fue bastante rápido. Vamos a declarar en tener una nueva granada. No sé si les ganamos 21 más 5 y yo 31 más 7. Igual tengo buen ejército. Cambié a... Infantería hostigadora. O sea que eso fue, ¿no? No sé si... A ver, amor, por favor, paciéndose. No sé si les pueda ganar así como rápido, pero lo voy a intentar. Muy bien, y tenemos Less Affair. Muchas gracias. Deberían ponerse ahora sí o sí las pilas los señores capitalistas. Estamos perdiendo plata, la verdad. No estamos muy bien en términos de nuestro dinero. Pero yo creo que eso se va a arreglar con el tiempo. Como les dije, se supone que ya ahora con esta cuestión deberían empezar a poner más plata en lo que es el fondo de inversión. Sí, señor. Bajó un poco, pero yo creo que se va a estabilizar eventualmente. Así que estamos trabajando en eso. Cada vez veo a Nueva Granada como una opción viable para conquistar. Tengo harto... Harta cosas, eh. Tengo harto... Harta plata. Podríamos transformarlo en dominio. Dice que se va a meter en Nueva Granada, Nicaragua, Honduras. Pero Gran Bretaña podría unirse a nuestro bando. Así que... Seguramente... Seguramente puede pasar que... Lo transforme en dominio y me ayude Gran Bretaña. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Bien, señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver si es que podemos subyugar a Nueva Granada. Por lo que veo se podría unir Gran Bretaña, pero sí se podría unir también a Hiperfrasia, Austria, Baja, España, México, Brasil y Venezuela. Nos cuesta 17 y infamia tenemos 0, así que no creo que nos moleste mucho. Vamos a ver qué tal. Vamos al tiro, movilizarnos y... Vamos a intentar en... Ok, Nicaragua se fue. Mientras no se meta a Estados Unidos, realmente, solamente lo que quiero hacer yo es... Persuadirlo de volverse... Volverse... ¿Cómo se llaman estos señores? Yo tenía una armada. Almirante, sí señor. Antio de ataque de defensa. Prestigio. Comandacionista reticente. Detallista, sí, me parece bien este señor. Bien, vamos a revisar entonces la invasión. Ahora bien, empieza la guerra con el señor Federico de Velasco. Si es que se llega... Bueno... Yo le dije... Uh, tomar puerto abierto. Dominio aquí a Honduras. A ver, vamos, vamos, vamos a ver con qué podemos persuadir a gran venta. Ok, quiere entrar... Dominio de manieta, dominio o puerto abierto de... Ok, de Colombia. 18 maniobras. 18 maniobras. Cuesta lo mismo. Bueno, vamos a ponerle entonces transformar en dominio a Honduras. Para que venga. Para que venga Gran Bretaña. Vamos a ver. Perfecto, Gran Bretaña se pone del lado mío. Y con las maniobras que me quedan... Vamos a poner reparaciones de guerras españolas. Y... Conquitar Estado... Bueno, si lo voy a hacer mi señor, no da lo mismo. Transferí subdito, transferí Cuba. Ah, tengo un 47. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Si es principal... Bueno, creo que ganamos un poco de infamia. Ah, nos pasamos con la infamia. Espérense, creo que la vendí. Ok, por alguna razón se metió Francia también. Pero puedo meter... Puedo meter a Austria también a la guerra. México se pone del lado... ¡Oh, pero es que esto es una guerra mundial! No te creo. Cáchense. Pero, ¿cómo saltó tan lejos el mani? Saltó Francia, México, España y a mi favor, Austria y Gran Bretaña. ¿Qué? Ok, solamente porque quiero subyugar a no a Granada. Oh, señor, señores, señores. Vamos a ponernos en modo defensa, ya que igual estamos pronto a la guerra. Está España en el frente y... Bueno, por lo visto voy a... Ah, me di cuenta que no había creado mi almirante. Detallista. Claramente lo van a poner a acertar con boya donde sea que están los con boyes españoles. Acá, por lo primero, en los francos, más encima. ¡Uy, señores y señores! ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Cáchense! Subyugar a Honduras, subyugar a no a Granada. Reparaciones de guerra para mí desde parte de España. Oye, la cagó. Y más encima están atacando a los austriacos. ¡Vamos, austriacos! Háganlo ustedes las cuestiones, yo me quedo mirando. Bueno, acá en lo que es la península de Gibraltar, claramente los españoles no van a tener nada que hacer contra los ingleses. Yo siendo España, me echo para atrás, cari palo. Estoy dispuesto a pagar la plata. Lo bueno es que no he visto a los franceses. Aquí están. Perfecto, los austriacos con su buen ejército contra los... Contra... ¿What? ¿Juseppe Garibaldi? ¿Pero qué está pasando en este juego? ¿Juseppe Garibaldi? ¿El italiano? Dios mío, está metido... Mr. Worldwide. Ok, se fue a España. Muchas gracias, me va a estar dando plata. ¿Cuánta plata? ¿9K? ¿Oye, me ha sido una basura eso? Neutralistas se enojan, sí. O sea, los terratenentes, perdón. Por ahora la guerra va decente. Gran Bretaña estaría bastante adepta a salir de esta guerra. Francia está potente, yo diría. Cachas están... Uy, moviendo como 800 unidades. Igual estoy atacando los convoys, pero no creo que haga mucha diferencia. Gran Bretaña, agradecería mucho tu apoyo acá en Sudamérica. ¡Ajá! Muy bien. Y estoy atacando acá a los colombianos, distrayendo por completo a lo que son los europeos. Y están avanzando en mi territorio. Estoy perdiendo yo también. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! 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 ¡Excelente! Ya, no, creo que estoy allí. Estamos muy parejos, pero ahora que se fue Francia... ¡Uh, uh! ¿Cómo te queda el ojo, Francia? Ahora vamos a hacer todo. Ok, parece que... ¡Oh, espérate! ¡Uh! ¡Oh, no! Ok, dejé de ser este país importante por un poquito menos de 10 de prestigio. Y resulta que no sé si los pueda subyugar ahora. No me deja apretarlo. No es válido y no puede exigirlo en estos momentos. Ah... Pero si esto de la guerra era bacán. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, vamos a tratar de construir soldados. A ver. ¡No! ¡Se fue Colombia, brother! ¿Se fue Colombia? Creo que sí. Yo estoy en guerra con México ahora. ¡No! Todo es infamia, todo eso para nada. ¿En serio? Bueno, parece que la vamos a tener que hacer en otro momento. Eh... Ok, subyugaron a Honduras. Sí, creo que me va a asustar la paz. Vamos a probar. Ok. No pude, literalmente... Lo único que obtuve fue la reparación de guerra de España. Y no pude subyugar a Colombia con un demonio. Pero bueno. A veces esas cosas pasaran en el victoria. Raro que se haya metido literalmente en medio mundo. Pero bueno. Vamos a seguir trabajando mejor en nuestro rango. Estamos en 118 y estamos en 184. O sea, efectivamente, en medio de esa guerra bajamos. No sé cómo vemos. Usted quizás lo puede ver en el video. Pero yo no pensé que íbamos a bajar tanto. Ah, y ahora el dramaturgo voy a la... Ok, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, creo que voy a hacer algo. Voy a seleccionar a Ecuador. La verdad es que me le eché, me le eché. Estoy tan enojado con lo que pasó recién con Colombia. Que ahora quiero ganarle a alguien. Así que vamos a atacar a Ecuador. No creo que se vaya a meter nadie. No tendría sentido que alguien se metiese. Así que muy bien. Y lo bueno es que Ecuador tiene hartas minas de hierro y carbón. Y lo más importante, tiene harta población. Así que nos va a ayudar también a eso. Por decir, un millón y tanto. El arte de hacer nada. Gracias por el apoyo. Muy bien. Y hemos anexionado a Ecuador. Muchas gracias, Ecuador. Vamos a incorporarlo al tiro. Ah, perfecto. Bastante. Ya está incorporado. Bien. Vamos a terminar de incorporar lo que es propiamente Ecuador. Y disfrutar de las buenas bondades que nos da estar acá. Ajustando su método de producción. Perfecto. Las buenas bondades que nos da. Tener un estado con tanta gente. Y con tantos recursos. Cache, 30 minas de hierro y 30 de carbón. O sea, bien. Vamos a construir unas bastantes minas de hierro. Más de hierro que de carbón. Pero las doy igual. Ya, sí, sí, sí. He estado trabajando un ratito acá en el país. Mejorando un poco el PIB. Ha subido. Sí, ha subido bastante el PIB. Y lamentablemente, bueno, la alfabetización también ha subido. Bueno, lamentablemente, ahí sí. No sé por qué la gente está pasando un tal más, por ejemplo, acá en Antofagasta. Tenemos harta agitación porque la gente tiene mal estándar de vida. Lo cual me llama bastante la atención. Si nos vamos, por ejemplo, a... Ah, bueno, son puros capitalistas. A las minas de hierro. ¿Cómo ven los trabajadores? A ver, a ver, a ver. Esto de tres, por favor. Claro, por ejemplo, aquí los obreros están pasando en escasez 6,2. Con mucho nivel 5. Muy, pero muy bajo. No sé si es porque... No sé, está trabajando en la mina de hierro. Muelles de pesca. Pero pasando escasez. No entiendo por qué dice rasgo gobernante cruel. Bueno, pero eso me da lo mismo. Dice que paga un 16% más. Pero dentro de todo dice que igual está cubierto alguna cosa. Entonces no entiendo muy bien la verdad porque hay tantos radicales en perubolía. Que obviamente nos afecta a la eficacia de construcción. Que es bastante, bastante largo. Así que en realidad el PIB va a subir gracias a lo que son los capitalistas. Que igual sufre un poco, pero ellos no tienen que pagar la construcción. Así que interesante, hoy día capturamos Ecuador. Y la verdad de las cosas es que estamos un poquito lejos. Un poquito muy lejos de poder conseguirnos el nivel de potencia importante. Pero no veo por qué no podemos... Ah. Ok, Chile es potencia significante. Argentina es potencia menor. Podríamos atacar a Argentina quizás. O a Chile. Bueno, podríamos transformar en dominio a Chile. Y seguramente después atacar a Argentina. Después avanzar a Chile. Algo así se me ocurre. Igual ellos siguen trabajando acá en lo que es la colonización. Así que yo creo que lo vamos a transformar en dominio una vez que termine. No creo que suba a Chile. Y lo bueno, la otra cosa buena de Chile es que tiene bastante minas azufre y minas de hierro. Igual que Ecuador tiene buenos niveles. Así que... Bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Señor, si señor, si les gustó el video, pueden dejar su like. Suscribirse y aplicar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y obviamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. Tenemos también Discord del canal en el que estamos discutiendo, subiendo memes. Y una que otra idea de video. Así que... Señor, si señor, sin nada más que agregar, el tío Sculpti. Y como siempre... ¡Se despide!